A ver, acá estamos viendo la casa. ¿Te gusta tu casa? Sí. ¿Sí? Yo la diseñé. ¿Vos diseñaste la casa donde vivimos? Sí. Pero, ¿cómo si la casa la tengo yo antes de que vos nacieras? O sea... Yo, vos... Pero yo la diseñé entonces la armaste. Ah, vos la diseñaste antes de nacer entonces. Porque yo vivo acá hace 20 años y vos tenés 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si todavía no cumplí. Todavía no cumpliste 4, ¿no? Pero bueno. ¿Y que la diseñaste entonces antes de nacer la casa? Sí. ¡Mirá vos! O sea, es un arquitecto de avanzada. Es impresionante, ¿eh? Acá está la casa. Diseñada por el arquitecto Mirko. ¿Y esto qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Esto es un puente de agua que pasa todo el agua de la lluvia. Viene por acá la lluvia y se mete abajo de la tierra. Ah, mirá, sos un ingeniero también. Y se va. ¿Vos sos ingeniero también? Ah, pero es impresionante la cantidad de títulos que tenés. Bueno, adiós. Adiós. Hasta luego.